El tiempo ha cambiado, ya no son los tiempos de ayer Aún puedo recordar cuando de niño me vi crecer Con Bobby sentados en la esquina de mi barrio Viendo las cosas buenas y malas que me faltan ¡Ah, su madre! ¡Qué posición! Y esta es la historia de un visitario ¡Eso idiota que está usando la mano aquí! ¡Ah, un saludo para la gente que no sabe que no va a salir! ¡Un saludo, un saludo! ¡Hablamos, hablamos! ¡Ah, un saludo! ¡El chiste, el chiste! ¡El chiste! ¡El chiste! ¡El chiste! ¡Estamos acá en las cámaras de fútbol en América! ¡Aca estamos con nuestros amigos! ¡En Puente Piedra! ¡En Puente Piedra! ¡Por estar en Matuta, Alejandro Villanero! ¡Estamos en Alejandro Villanero! ¡Alejandro Villanero! ¡Alejandro Villanero! ¡Alejandro Villanero! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Alejaron con tres saludos! ¿Alejandro Villanero Villanero? ¿Alejandro Villanero? Un saludo para allá, para la confinitaria Para Chapi Flavio Está con un rifle Una voz de grupo de charro Que no puedo grabar de este Vecindora Ay mira el carro que es quemado, va Va y si Que caño, pizza Vamos cerrado Vamos a la pizza Salta, salta, salta La voz muy rara Vamos a caminar Vamos a caminar A la casa A la casa No, no, no ¡Moto! ¡Moto! Un saludo Un saludo, un saludo para los cuatro 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 Entra, 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 entra Entra, entra, entra Entra, entra, entra Un saludo para los cuatro 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 Uy, chetumare que se me toque ya. Este Facebook no existe, por favor. Inscríbete a Twitter. Y a toda esa gente que no... Calla mierdas. Facebook.com Oye, ha visto que se vende por este barrio con una menina. Acá se nos quiera. Oye, esta es una furcilla. ¿Qué mierda eres? ¿Qué mierda eres? ¿Qué mierda eres? Pero no sabe que mierda lo va a volar. A toque ya me jalo, wegun. Vamos, vamos, vamos. Ya, compro, compro. Haciendo fin a ver. Vamos a comprar. Todo para un chicle de 10. Aquí todo el mundo se busca lo suyo para vivir. No, no lo ven. No, no lo ven. Se busca el peso para vivir. A todos esos barrios, a todos esos vecinos. A toda esa gente que siempre está ahí. O ese turro. A los que nunca regresé. A los registros. Vaya, que huevada. ¿O qué? ¿Suselor del pe? Que huevada, pero aquí era mío. Que huevada, que huevada. Que huevada, que huevada. Que huevada, huevada. Saluda, saluda. El tiempo ha cambiado. Ya no son los tiempos de ayer. Aún puedo recortar cuando de niño me vi crecer. Como vi sentados en la esquina de mi barrio. Viendo las cosas buenas y malas que pasaban. Y esta es la historia del vecindario. Hoy desperté por la mañana. Salí como todos los días de la semana. Directo pa'l callejo. Donde la gente fuma hierba. Donde la gente jala por montón. Aquí se vive un peliculo. Aquí ves todos los días acción. Este es el barrio del demente. Este es el barrio del más valiente. Y en cada esquina siempre un encapuchao. Con su peri y su palmero galao. La 38 al costao pa'l malcriao. En la rutina de todos los días estar pegao. Así se ve aquí en mi barrio. Mi vecindario. La gente quema diario. Bebecito una extrave cabronca. Cada vez que pasa alguien. Siempre te dicen esto. Dime con quien andas. Te diré quien eres. Un viejo y conocido refrán. Mi madre me lo decía. Ni caso yo le hacía. Ahora veo las consecuencias que trae hoy en día. Dime con quien andas. Te diré quien eres. Un viejo y conocido refrán. Todo el mundo me lo decía. Ni caso les hacía. Ya veo las consecuencias que trae hoy en día. Aquí se vive. Entre maleantes y asaltantes. Narcotraficantes. Entre gente elegante. Aquí se mata. Para sobrevivir. Se roba. Para poder vivir. Si no ya llegará a tu fin. Parado. En la esquina paro yo. Prendiéndonos un blon. Fumando por montón. Aquí en mi zona. En mi callejón. De pronto la policía nos acorraló. En ese instante. Hubo una persecución. Y todo el mundo loco. Corría por el callejón. Nos atraparon. Otro cuadrado. A todos nos acorralaron. Nos terra.